bueno el día de hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo podemos instalar phyton a través de nuestro móvil cómo tenerlo instalado cómo trabajar en él cómo hacer algunas aplicaciones herramientas y cómo programar con esta herramienta con esta forma de hacer algunas cosas que tiene phyton bien vamos a hacerlo a través de una terminal que está en la play store que se llama termos esta aplicación pues bueno ya la trabajamos bastante aquí en el canal vamos a darle instalar en lo que te comento tenemos dos formas de trabajar esta herramienta a través de esta terminal una es a través y bueno de una línea de comando que nos aparece ahí que es bueno el traductor y bueno la otra es a través de un editor de en este caso de termos que es nano vamos a darle a abrir y bueno aquí lo que tenemos que hacer primeramente es instalar el paquete que en este caso nos aparece aquí que la forma de instalar pues bueno es con este tipo de comandos vamos a darle el comando pkg espacio y espacio phyton espacio guión y griega y le damos enter y bien a través del intérprete podemos nosotros poner algunos comandos y poner algunos comandos y realizar algunas acciones oa través de un editor como te comentaba y podemos nosotros generar algunas algunas líneas de comando y a través de ello pues bueno generar algunos resultados deseados vamos a esperar a que termine y vamos a probarlo muy sencillo esto quiero que tomes en cuenta en este caso nada más lo tardado de la aplicación es instalar el paquete porque está un poco pesado la verdad es que empezado para la terminal pero en realidad es muy muy ligera la aplicación tanto de termos como de su paquete phyton ahí ya termina de instalarlo vamos a darle el comando phyton y le damos enter ahí podemos escribir a través del intérprete por ejemplo una línea como print abrimos paréntesis comillas y le ponemos hola amigos cerramos comillas cerramos paréntesis le damos enter y ahí nos aparece ya el mensaje de hola amigos podemos también hacer alguna operación como clientes 47 más 76 le damos enter y aquí nos genera el resultado y bueno también podemos generar algunas líneas con un editor vamos a salir de aquí con el comando exit y le damos paréntesis y cerramos paréntesis le damos enter ya estamos aquí en el prompt vamos a limpiar esto con el comando clear le damos enter ahí ya está y vamos a editar con el comando nano un archivo que vamos a generarlo en este momento voy a acelerar el vídeo mientras escribo algunas líneas de comando para no tardarnos tanto continuamos amigos y ah 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 y bien ahí terminamos ya de escribir las líneas de código vamos a salir del editor aquí podemos salirnos con control x vamos a dar control x salimos y nos dice que si deseamos salvar las modificaciones le decimos que y es aquí nos vienen las dos opciones y y ahora nos dice que el nombre del archivo bueno le voy a poner tec put punto pi y le doy enter ahí ya tengo generado el archivo vamos a alistarlo con el comando ls le damos enter y y y y ahora vamos a correrlo con el comando python espacio tec put punto y le damos enter bien bien aquí nos marca un error vamos a editarlo le vamos a dar el comando nano tec put punto pi no veo el error a ver bien bien y ya corregimos el error que teníamos era un paréntesis que bueno me hacía falta y bueno aquí lo podemos correr con el comando phyton espacio tec put punto pi y le damos enter y bueno aquí nos aparece el mensaje ya de hola amigos de tecnología futura y me dice introduce el número que número pues podemos ponerle 567 y le damos enter y aquí me aparece el número es impar podemos ponerle y aquí nos faltó por ejemplo un espacio vamos a ponerlo vamos a editar el archivo y aquí en esta parte me falta por ejemplo dos puntos espacio le voy a dar cerrar comillas y cerrar los paréntesis y bueno ahí le doy control x para salir le digo que guarde y le digo el nombre y ahí sale vamos a limpiar la pantalla con el comando clear le damos enter nuevamente vamos a escribir el comando phyton espaciotekfoot.pi le damos enter y bien ahí nos aparece ya otra vez el mensaje y nos dice introduce el número vamos a darle ahora un número par 658 le damos enter y ahí nos aparece el número es par quiere decir que nuestro nuestro en nuestras líneas de comando bueno nuestro nuestro programa pequeño programa en phyton funciona bien y esta es la forma de ocupar phyton a través de tu móvil hacer aplicaciones lo vamos a estar ocupando aquí para hacer algunas cosas que hemos estado ocupando con netcat y con en map y bueno te recomiendo que nos sigas y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estar subiendo muestras y y muchos más vídeos aquí hasta pronto amigos y y y y